Carlos Dardé es catedrático en Historia Contemporánea en la Universidad de Cantabria. Está especializado en el último tercio del siglo XIX español, el periodo de la Restauración, y recientemente acaba de publicar junto al profesor Juan Ignacio Marcuello el libro La Corona y la Monarquía Constitucional en la España Liberal, 1834-1931. En esta obra analiza el reinado, sin ser una biografía del rey Amadio I. Pero, Carlos, en primer lugar, preguntarle cómo ha sido el proceso creativo, el proceso de trabajo de este libro. Bueno, el análisis del ejercicio del poder por parte de Amadio está dentro del tema del libro, que es la historia de la monarquía constitucional desde su origen, en 1834 hasta 1931. Una institución, la monarquía constitucional, que se distingue tanto de las monarquías absolutas y de las monarquías parlamentarias de nuestros días. Y de acuerdo con el guión que hemos seguido en la obra, primero he estudiado la constitución, especialmente lo que tiene que ver con las atribuciones del monarca, y después el uso que el rey Amadio hizo de sus poderes constitucionales, que eran muy importantes. Y para ello, además de la bibliografía sobre el periodo y las biografías de los principales protagonistas, el mismo rey, Ruiz Zerrilla, el general Serrano, Sagasta, he trabajado con los diarios de sesiones de las Cortes, la correspondencia de Amadeo con su padre, el rey Víctor Manuel II de Italia, y también con la documentación que se encuentra en los archivos nacionales del Reino Unido, en Londres. Los informes enviados por el ministro plenipotenciario inglés en Madrid, Henry Lallar, que son valiosísimos y describen la intrahistoria, o lo que no sale en los periódicos y que le comentaron el mismo rey o los principales protagonistas del periodo. ¿Cuánto han tardado en hacer el libro? Hemos estado unos cuatro años, cuatro años largos, pero en buena parte hemos utilizado los escritos que ya habíamos hecho anteriormente. O sea que, pero vamos, la redacción del libro ha sido desde el año 17 al 21. A Amadeo I se le tiene como un rey indeciso, preso de los partidos políticos. ¿Cómo era su personalidad como monarca? La idea que predomina en la historiografía es que el rey Amadeo era bastante tonto y que no entendía nada de lo que ocurría a su alrededor. Se suele citar esa frase en italiano, yo no capisco, ni ente, no entendía nada de lo que pasaba. Pero la realidad es muy distinta, como puede apreciarse por la correspondencia con su padre, que se conserva en el Palacio Real y que he citado antes. Amadeo percibió claramente la deslealtad de los partidos, tanto de la derecha como de la izquierda, con la monarquía, cuando las decisiones del rey no los favorecían. Y él actuó siempre de acuerdo con la Constitución. Lo que pasa es que era una persona, como alguien escribió, con poca afición al oficio. Y por eso, por dignidad personal, para no ser un instrumento en manos de los partidos, abdicó. No tenía afición. Es destacable que fuera una persona que no tuviera ese deseo de ser rey. Él había aceptado la corona de España con mala conciencia, porque se sentía responsable de que hubiera estallado la guerra franco-prusiana cuando él no aceptó en los años seté, a principio de 1870, la corona de España. Y vino a España para hacer, con un compromiso con Europa, donde se discutió su nombramiento como rey de España y también para favorecer la expansión de Italia en el mundo mediterráneo. Pero no tenía esa afición a mandar y por eso, pues, abdicó cuando vio que por dignidad personal no podía ser instrumento del juego de unos y otros. Era, a mi juicio, una persona admirable. ¿Destacaría algún aspecto de la reina María Victoria? La reina María Victoria era muy culta, aprendió perfectamente español y trató de popularizar la monarquía. Invitó a gentes a comer a palacio, hizo muchas obras de caridad, aconsejada por Concepción Arenal, y hizo todo lo que pudo por afianzar la monarquía, pero no lo consiguió. Durante el reinado de Amadeo hubo seis gobiernos, tres elecciones generales, en poco más de dos años. ¿A qué se debió esta inestabilidad? A la pésima relación entre los dos partidos de gobierno que no dudaron en aliarse con los enemigos de la monarquía, tanto carlistas como republicanos, con tal de derribar al partido contrario. Durante los seis primeros meses del reinado, de enero a julio de 1871, las cosas fueron bien y parecía que la monarquía podía asentarse. Pero un político progresista, Manuel Ruiz Zorrilla, decidió romper la coalición que había traído a Amadeo y hecho la revolución de 1868, compuesta por progresistas, unionistas y los demócratas que optaron por la monarquía. Surgió así un nuevo sistema de partidos. A la izquierda estaba el Partido Radical, dirigido por Ruiz Zorrilla y a la derecha el Partido Constitucional, dirigido por el unionista general Serrano, Duque de la Torre y el progresista Praxedes Mateo Sagasta. Pero, como dije antes, la mala relación entre ellos, su alianza con los enemigos del régimen, es lo que explica la inestabilidad gubernamental. Zorrilla y Sagasta, los dos líderes del Partido Progresista, son los que protagonizan las escisiones. Nace el Partido Radical de Zorrilla, el Partido Conservador de Sagasta, la pugna entre ambos. ¿Los dos eran republicanos, en el fondo? Bueno, inicialmente, ambos pertenecían, como dices, al Partido Progresista y, por tanto, eran monárquicos. Formaron parte del gobierno provisional tras la Revolución de 1868 y siguieron al general Prín cuando optaron por la monarquía tras la expulsión de Isabel II. Fueron los líderes de los partidos de gobierno durante la monarquía de Amadeo. Sagasta no participó, desde luego, en el complot que provocó la abdicación del rey al enfrentarse con el gobierno, el complot que trató de enfrentar al rey con el gobierno y con las cortes por la cuestión de los artilleros. No está tan claro en el caso de Ruiz Zorrilla. Amadeo afirmó que le había mentido abiertamente. Lo más probable es que tuviera conocimiento de la conspiración, pero que no participara directamente en ella. Al proclamarse la república, Ruiz Zorrilla se exilió en Francia. Ni Sagasta ni Ruiz Zorrilla participaron en la república mientras estuvo controlada por los republicanos entre febrero de 1873 y el 3 de enero de 1874. Pero tras el golpe de Pavía, en esta última fecha, Ruiz Zorrilla volvió a España y se declaró republicano, lo que sería hasta el fin de sus días durante la restauración. El caso de Sagasta es más complicado, ya que gobernó durante todo el año 1874 y jugó la carta de la continuación de la república bajo la presidencia del general Serrano. Pero producida la restauración, Sagasta y Serrano aceptaron la monarquía de Alfonso XII. Quiero preguntarle por la guerra carlista que surge en pleno reinado de Amadeo I y la guerra cubana, y la guerra cubana que había empezado dos años antes de que Amadeo llegase al trono y que durará hasta el año 1878. ¿Estos dos conflictos afectaron el desarrollo del reinado de Amadeo I? Fueron problemas importantes, pero no influyeron en el curso político ni en la caída de la monarquía. La última guerra carlista efectivamente comenzó el segundo año de la monarquía de Saboya en abril de 1872. En el lema de los carlistas se incluía abajo el extranjero, lo que refleja la impopularidad de Amadeo como un extranjero y testimonia, por otra parte, la existencia generalizada de una fuerte identidad española. Pero el ejército carlista, al mando de don Carlos, fue derrotado inmediatamente en la localidad navarra de Oroquieta y el desánimo cundió en sus filas, por lo que en mayo de 1872 la Junta Carlista de Vizcaya suscribió con Serrano el convenio de Amore Vieta por el que entregan las armas a cambio de un amplio indulto. Aunque la guerra siguió, algunas partidas siguieron en Cataluña y en el Maestrado. La guerra carlista se reactivó en el País Vasco y Navarra, donde alcanzó la mayor virulencia en diciembre del 72, un mes antes de que cayera la monarquía. No hubo ningún enfrentamiento bélico en ese periodo y no influyó en la decisión del rey de abdicar. Podría pensarse que la negativa del rey a admitir la dimisión de los oficiales del arma de artillería en contra de su gobierno y de las cortes, que fue la causa última de la abdicación del rey, tenía que ver con aquella situación bélica. Pero no fue tanto el contenido de esta medida no fue tanto la disolución del arma de artillería que el rey no quería que se produjera, como la actuación del gobierno radical de enfrentarle con el gobierno y con las cortes. O sea, no fue tanto el huevo como el fuero, no fue tanto la medida concreta como el procedimiento que siguieron el gobierno del partido radical para enfrentar al rey con las cortes y con el gobierno. De forma que Amadeo, pues, abdicó. La guerra de Cuba había empezado en octubre de 1868 y habría de durar hasta 1878. Es la que se llama la guerra de los diez años. La atención que le prestaron los gobiernos españoles durante los primeros años fue muy escasa. Bastantes problemas tenían en la península. A pesar de ello, los independentistas no consiguieron salir del oriente de la isla donde la guerra había empezado y que era la zona más pobre de Cuba y no influyó especialmente en el curso de la monarquía. Le quiero preguntar por Serrano cómo fue su relación con Amadeo I. Bueno, el general Serrano era un hombre muy ambicioso políticamente. Digamos, en este sentido, el contraste con Amadeo, que, como he dicho, tenía poca afición al oficio, no puede ser mayor. Fue nombrado regente del reino cuando se aprobó la Constitución de 1869 y, mientras no se encontraba rey, a lo largo de 1870 promovió publicaciones en las que se llegaba a proponer su coronación, la coronación de Serrano, como rey o su nombramiento como cónsul de la República. Se hablaba de él como el Washington español y se le comparaba con Cromwell y con Napoleón. Sus relaciones fueron buenas durante el gobierno de coalición, en los primeros seis meses desde el reinado que Serrano presidió. Pero se complicaron cuando accedió por segunda vez a la presidencia del Consejo de Ministros en mayo de 1872 tras la dimisión de Sagasta. En esta ocasión, pidió al rey la suspensión de las garantías constitucionales, medida que le parecía necesaria para garantizar el orden público y resistir a un levantamiento republicano que consideraba próximo. El rey no firmó la suspensión porque no quería imponerse, era una medida que estaba contemplada en la Constitución, pero él no quería gobernar con la suspensión de garantías constitucionales. Serrano se sintió humillado y engañado por el rey, dimitió inmediatamente y no volvió a aparecer por palacio. Y la prensa del Partido Constitucional empezó a publicar noticias contrarias al rey. Las relaciones tienen un episodio final que fue en enero de 1873 cuando el rey trató de restablecer su amistad porque Serrano tenía mucha influencia en el ejército. Una de las razones por las que se explica que Amadeo entendía perfectamente la situación es que le escribió a su padre en España sin el ejército no se puede hacer nada y llamó a Serrano en vísperas de que su mujer María Victoria de que la mujer del rey diera a luz su tercer hijo y le pidió que la mujer de Serrano la duquesa de la torre presentara públicamente a su hijo y le acompañara al bautizo. Pero Serrano reunió a la plana mayor del partido constitucional y se negaron a que la duquesa de la torre hiciera este papel porque pensaron que suponía dar por buena la política del partido radical en el poder y Serrano le dijo que no al rey el rey se sintió como es lógico pues humillado y ya no volvieron a tener contacto. En diciembre de 1872 se firma la abolición bueno el rey firma la abolición de la esclavitud en Puerto Rico ¿qué peso tuvo esta medida en el final del reinado de Amadio I? Bueno efectivamente en diciembre del 72 se presentó el gobierno radical presentó un proyecto de abolición de la esclavitud en Puerto Rico en esta isla existían unos 30.000 esclavos que era aproximadamente el 5% de la población y su coste porque la abolición era compensada por el Estado y era asumible por el Estado no así en Cuba que ni se planteó donde había unos 300.000 esclavos que eran aproximadamente el 20% de la población la oposición de los propietarios de tierras y negocios de las Antillas fue formidable también de la aristocracia española y de numerosos comerciantes de la península a pesar de lo cual la abolición siguió adelante y se terminó aprobando durante la primera república pero desde luego seguro que a Amadeo le gustó y consideró como uno de los aspectos positivos de su gestión en España la abolición de la esclavitud y no tuvo nada que ver estaba contento y no tuvo nada que ver con su abdicación el rey estaba encantado de abolir la esclavitud y aunque el partido constitucional era contrario a eso pero no tenía mayoría en las cortes y protestaron y enviaron cartas al rey pero eso no influyó en el conflicto político sino que fue precisamente cuando el rey decidió abdicar fue antes en diciembre con motivo de una confusión que hubo con motivo del nacimiento de su tercer hijo que hubo una propuesta de declararse en convención en el congreso y él se dio cuenta de la deslealtad del partido del partido en el gobierno del partido radical y decidió abdicar y dijo le escribió a su padre aprovecharé la primera ocasión que se me presente y la ocasión fue el tema de la disolución del cuerpo de artillería pero no yo creo que el tema de la esclavitud seguro que le alegró profundamente y no no tuvo influencia en su abdicación quiero preguntar también Carlos por la masonería ¿qué influencia tuvo en el reinado de Amadeo I? bueno resulta que todos los personajes de esta historia son masones el propio Amadeo Prín que le trajo a España Ruiz Zorrilla Sagasta yo creo que por lo que sé el general Serrano no pero no parece que quepa atribuir a la masonería un protagonismo especial en el reinado de hecho se combatieron entre sí los que eran masones una persona de quien no cabe sospechar un prejuicio antimasonico que es Francisco Giner de los Ríos precisamente durante el reinado de Amadeo le escribió una carta a un crausista europeo donde le decía que aquí esta sociedad se compone de hombres políticos muchos de ellos grandemente corrompidos y ambiciosos que la explotan para sus fines de partido e individuales y de algunos jóvenes ardientes y acalorados que se dejan explotar inocentemente por aquellos es decir la masonería era un lugar de sociabilidad liberal pero no un centro conspirativo todopoderoso que acordara determinadas acciones y que los miembros de la orden se vieran obligados a cumplir ¿Querría destacar algún aspecto de Amadeo en el exilio? Pues nada especial que yo sepa se reincorporó al ejército italiano la reina María Victoria murió en 1876 a los 30 años de edad era una mujer de salud frágil y la experiencia española los temores por la vida de su esposo e hijos las tensiones y el fracaso final le terminaron pasando factura igual que Amadeo Amadeo se volvió a casar a los 12 años en 1888 las fotos que existen le muestran pues prematuramente envejecido y murió a los 44 años en 1890 490 490 490 490 490 Gracias.